a sonar. Y esto es algo de lo que ustedes escucharán el viernes en la sala experimental del Teatro Centro de Arte Guillermo Mosquera. ¡Se le bajan los pantalones al bolero! Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, pues serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán solo, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. ¿Por qué existe otro querer? Porque existe otro querer. Porque existe otro querer. Salud a muestra, conmigo, vamos a quedar mandándose ahí dos gardenias rápidamente ahí.